Hola, soy Paloma Rincón y soy fotógrafa. Hago juegos visuales en la intersección donde la fotografía toca la instalación, la escultura y el diseño. Trabajo sobre todo en publicidad, pero también tengo otro tipo de encargos, aunque para mí es muy importante poder experimentar con trabajo personal. El bodegón es uno de los géneros que presenta una mayor evolución. En mis bodegones es muy importante el uso del color, así como la composición. Me gusta añadir un elemento dinámico a mis bodegones. Siempre crea una energía diferente el tener un instante donde hay una acción que congelamos de una manera que el ojo no puede capturar. Esto añade un punto de interés, además de que las imágenes sean más espectaculares y vistosas. Fotográficamente es una disciplina muy técnica. En este curso de Domestika aprenderemos a hacer un bodegón dinámico combinando un objeto o un producto con un líquido congelando su movimiento. Para ello repasaremos todo lo relacionado con la técnica fotográfica que nos permita hacer una toma de alta velocidad. Os plantearé dos diferentes proyectos. Uno trabajando con luz natural, donde combinaremos el splash del líquido con un objeto geométrico. En el segundo, usaremos flash para congelar el líquido y lo combinaremos con un producto. Comenzaremos haciendo una presentación. Luego os contaré cuáles han sido mis influencias. Os contaré qué es un bodegón. Os hablaré del brief y después de cómo hacer un mood board y buscar referencias. Pasaremos a continuación a hacer un shopping y buscar los elementos que necesitamos. Prepararemos unos bocetos muy básicos y construiremos nuestros fondos. Veremos qué equipo vamos a necesitar para nuestro shooting con luz natural. Nos iremos a una localización y fotografiaremos nuestro primer bodegón. Después prepararemos el equipo para hacer nuestro shooting con flash. Trabajaremos en estudio para hacer la segunda composición. Pasaremos a hacer una selección y edición de todo el material disparado. Luego haremos unos ajustes RAW en Capture One para terminar en un programa de edición de imágenes, haciendo un poquito de retoque y la composición final. Para hacer este curso necesitáis conocer cómo funciona una cámara en modo manual. Necesitaréis un trípode, una cámara, un lector de tarjetas con sus tarjetas, un cable de captura, un cargador de baterías y una batería extra, pinzas o elementos de sujeción, unas tijeras y un ordenador con un programa de captura y procesado de imágenes RAW y un programa de edición de imágenes. También necesitaréis un forex o cualquier otra superficie plástica, cartulinas y vinilos de colores, un poquito de Blu Tacos vendrá bien y objetos, cintas de pintor o una cinta tipo americana y un poco de crema solar. Este curso está dirigido a fotógrafos o creativos que les interese experimentar la técnica de la fotografía de alta velocidad. Con este curso aprenderás a combinar la técnica fotográfica del bodegón con el dinamismo del movimiento y además conseguirás la magia de detener el tiempo.